DATAN 7 NOTICIAS Desde la ciudad de Ushuaia Este domingo llegó a Ushuaia la fragata a la libertad que lleva a cabo el 49º viaje de instrucción organizado por el Ministerio de Defensa A diferencia de otros años, recalarán aguas del canal de Bigel frente a la ciudad y no amarrará en el puerto local Según se informó desde la Armada, la llegada del buque se realiza luego de 15 días de navegación En esta ocasión, debido al aislamiento sanitario indicado entre los puertos el buque Escuela de la Armada Argentina no tomará amarras en la ciudad de Ushuaia La tripulación al mando de su comandante Capitán de Navío Osvaldo Raúl Chiñe está compuesta por 27 oficiales, 58 guardas marinas en comisión y 180 suboficiales Además, encuentran a bordo invitados del Instituto de Formación del Ejército Argentino y Fuerza Aérea Argentina El 49º viaje de instrucción tiene como objetivo completar la formación profesional de los guardas marinas en comisión de la promoción número 149 del Comando Naval número 84 de Infantería Marina y número 105 del Cuerpo Profesional Escalafón Intendencia Datas 7 Noticias Desde la ciudad de Ushuaia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!